Justo estaba durmiendo y me levanté de la cama Creía que podía hacer brillar varias palabras Creía hasta que vi el papel queriendo que volcara en él Macabra miel, la certeza me aumentaba Me siento invencible y tan nostálgico que nadie apaga Mi luz con lenguas insultantes que son casi dagas Ahora los reflejos son más útiles que la escritura A quien no le va la aventura Mire bien y había mil dudas esperando a no ser resueltas Que tal sienta a ver como se esfuma Toda la esperanza mientras pierdo fe en la cura Realidad ruda sonriéndome en mi cuna Pierdo y ni la luna me es fiel porque paso los días Condesté en donde estén esas locuras A veces yo escribo y otras algo me ayuda Fluyo en automático y te atraigo arquitectura Horas de esa fuerza creativa que fracasa De un sueño que se apaga, de una voz que se desgasta Hora de desatar a esa ventana imaginaria Que no amaina aquello que no consideras magia Eso que da igual lo que digan porque solo tú te asomas a la herida Ves mentira ya no sacias Dueño de otra línea matizada con talento, cariño y tiempo El descontento dicta diaria Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Y yo a la locura que seré me pregunto Viendo versos volando y anotando los nocturnos Huyo de un problema porque si lo afronto Culpo al loco del espejo, a ese niño ya difunto Rezo por quien fui, sabes, ya no me conoces Rozas con MCs, crisis para el que la goce Ya no veo en mí ni la ilusión que había entonces Ni las ganas de vivir, tío, vivir supone un coste Escribo un nuevo corte, te interesa, no percibo el golpe anímico Que da tu ausencia y si la recompensa Si algo ya no queda aquí es en parte mi presencia Cuando corto un sample, fuego el heno en mi cabeza De cien sentencias en cien, cien que oyen y piensan bien, bien Ese será quien me dé esencia Hace poco día hacía coros y yo mientras soltaba mierda Lo echo de menos aunque entienda Que el tiempo va pasando y apagando la sonrisa Encendiendo la nostalgia, perdiéndonos de vista Digo lo que veo y tú me llamas tremendista Lo hago tremendo en cada motherfucking pista Sigo rellenando otro papel hasta que admitas Que tu última palabra fue peor que dinamita Despierto por las noches para diarte Y con las mismas sentencio el folio Amor y odio en cada firma Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Llego igual que la cuchilla de una motosierra Entrando en tu corazón de piedra Yo también soy frío como el hielo por su canto de sirena Sé que llega y no entiendo ella hiriéndome llena de rencor De la tejida con ceguera, su recuerdo vuelve y me supera Siento que la vela está apagándose, entregándose la pena Mi mente contando lo que queda de la arena, cautela Otro día oyendo lo que pienso, si no lo vences un descenso a la hoguera Ya no te miento, el lamento te llega, ya no lo oyento, me anega Puro sentimiento, aunque dudo, es el luto, me quema, es el cuco avisando Escribes o reniegas, huyendo de mi pasado como una condena Golpeado, se enfurece como una colmena Run, run, corre como si fuera la única salida Creo en mí, no en quien desanima Me ves como un rival débil, yo como tu ruina De heridas me hice yo, cautelicé el tina Con más láminas que lágrimas y espinas, con más sátira que estimas Llevo una pátina de ira que protege el sentimiento Talento y tiempo, aprendo el quimio en mi cocina R.N.I.T.S. T.V.I.S.T.I. G. N.I.T.S. Cambiamos los controles Esta vez T.S. a la proyección R.N.I.T.S. Tan cansado que necesito un epitafio Condenado a revivir y mi fracaso Una y mil veces para dar vida al legado innecesario Te vi haciendo cierto mi presagio Yo en mis mil presagios Aún buscando luz y ni danzando Veo brillar el sol y mi contagio De esa soledad que esperará la noche hilando Algunas frases para que descanse la indignatio Nunca descansa, la vida desencanta Dormir es pausa, cuando escribir es lo que amaina A la tormenta mental de mis mil fantasmas Sé que si doy más, tal vez no ahuyente la esperanza Márchate, no quiero ir, ni a Dios, ni gracia Tristeza, escancia, dame vida, tengo que matarla Tengo que brillar a la galaxia, aunque no vean Mi parpadeo, ni un deseo de al que crea Caigo al infinito depresivo Vivir y morir son capítulos que admiro Solo beben versos los heridos Pensando que tal vez tenga efecto curativo Caigo al infinito depresivo Vivir y morir son capítulos que admiro Solo beben versos los heridos Pensando que tal vez tenga efecto curativo Tantas veces habrá pasado tan cerca Que el subconsciente se lamenta Yo la he perseguido con las notas musicales que secuestra Su enemiga la tristeza oyéndome en la puerta de vuelta Cuántos años van, no lo cuentas Cuántas letras olvidadas que alimentan Orgulloso estoy de la experiencia y descontento Al mismo tiempo todo tiene recompensa Tanto que compensa, escribo lo que piensas Mi esencia, sentimiento puro en consecuencia Todo sale bien, el resultado sentencia Fíjate en la envidia de la puta competencia Nadie aquí te premia No es lo que busco y si reluzco Yo solo espero ver tu ausencia Eres interés puro, quien no se da cuenta No te beneficia así que puerta Nadie la encuentra Ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna Vives para verla, en tus brazos despiertan Mirándote a los ojos descontenta Nadie la encuentra Ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna Vives para verla, en tus brazos despiertan Mirándote a los ojos descontenta Dame lo que quiero, mejor dame lo que añoro Sale solo, muy pocos consideran que esto es oro Va desde el dolor más sincero, yo compongo Desde el corazón ahí donde golpea el bómbolo Lo demás lo ecualizo, lo que no es que está escrito Destripo en cuaderno Tu piel no la erizo, ni quiero Reñiego del que sé que nunca quiso Si algo ya no se oye es indeciso Lo sé y sea por lo que voy Tío, sé lo que persigo Sin vicios, mi único objetivo el sacrificio Lo doy todo para verte y eres quimio Veneno, dreno el sentimiento que deshizo El tiempo enfermizo, me fijo y nunca aprendo Si yo desprendo calor y radio un himno Con las palabras que danzan sin filtros Lo que pretendo es sencillo sentirlo Nadie la encuentra Ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna Vives para verla en tus brazos despierta Mirándote a los ojos descontenta Nadie la encuentra Ella pasa desapercibida, no la encuentran Sé que su búsqueda es eterna Vives para verla en tus brazos despierta Mirándote a los ojos descontenta Cada palabra lanzada acertó en mi diana Sin huida, sin lágrimas yo Su cara tranquila adelantaba mi drama Mi ruina, mi caída Mi encimera canción compongo por amor Pero este dura poco Y si pone color, paso, tengo mi visión Piropo y dolor tornando amor propio Que impropio Dedos a los que unían la ilusión Sintonía y corazón humillan Quiero su contorno Me desvelo esperándola en otoño Fue todo tan corto Es todo tan largo en el odio Que rompo triste Me cobijo en el soyuzo Dije te sonrojo Nada es imposible Que inocente fui Nada es para siempre Un trozo de pasado Llevo atado en mi tridente En oxigeo Muere el ego herido de mi mente Grito y quien me entiende Miro y quien me miente De un hilo pende Amargo trago indiferente Cuando un halago es altamente insuficiente Cuando besar mataba Conocí la muerte Es verte y sentir la daga aún hincada Es verte y que cada punzada se intense Acaba el drama solo temporalmente Sale el sol y solo así la pena duerme Quise Quise Me falta pasta, pese al frío el corazón aguanta No digo intacto porque a veces no avanza Hoy está nevando mientras veo como llegan más palabras Yo con mi colección que desencanta Me refiero a todo, al dolor y a cuando creo magia La dualidad y al oxímoron que atraca Soy su pasajero, tal vez un polizón que canta Un escritor que ve salir el sol y cambia No quiero ser yo pero así brillo La felicidad es cálida, el hielo es el que da sentido El corazón herido es un delirio monocromo Genera oro, no necesito ese castigo Duele, soy testigo, desafío el destino Embestido por el futuro triste sin olvido Tornando oscuros los destellos reunidos Hasta ahora, sin la nostalgia afloras cuando vivo Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero ese filtro sepia y la sequía Que al amor obsequia hacen de mí un genio que se ausenta Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero ese filtro sepia y la sequía que al amor obsequia Hacen de mí un genio que en su ausencia Lo da todo y pide nada Alcohol y balas, amor y drama Describo que apago mi llama Con las palabras que resisten desangradas Y las paradas a las que me lleva el alma Drama continuo y esa barca descarada Me amaga la felicidad, se agota la esperanza Canto para vaciar la luz descompensada La futura, la presente y la pasada Sonrisa penada, recuerdo encontrado Reencuentro, vivo en el olvido más saciago Soy pasto del rencor que he desatado Mi encanto, sigo alimentando el yo frustrado Entre pecados que ofende mi conciencia Te he retado, papel en blanco Solo yo sé el resultado Del precio caro saqué oro y agrande el legado Del día a día ahogado en versos encontrados Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo, pero Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo, pero Ese filtro sepia y la sequía que al amor obsequia Hacen de mí un genio que se ausenta Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo, pero Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo, pero Ese filtro sepia y la sequía que al amor obsequia Hacen de mí un genio que en su ausencia Llego y nieva en Ginebra por suerte Yo soy de Málaga, allí nunca nieva es diferente Dentro de nada en Edimburgo con un frío que represente Con chaquetas, guantes y la mente cantente No me va el calor, es evidente Me crié en la playa, hoy mantengo a raya lo caliente Una serie manta cuando llueve es coherente Hay truenos y el chungo quiere ser mi acompañante Presente evaporado, lo que hice fue perderte Ya inmortalicé lo de quererte Mi asignatura pendiente, el corazón tan loco y sin razón Mi mejor yo es ausente, me debo la oración No soy creyente, reflejo lo que sienten, se enciende Algo en mi interior cuando escribo sobre lo que siento al verte Si viajo al pasado seré hiriente Desapareces, el rencor no es pa' siempre Creí ser mejor quien lo entiende Ahora me amanece entre papeles, paredes Y afluentes mentales que señalan mi reflejo Tú pierdes, me quedé solo No lo adoro, me entristece Solo sé que delante de un papel soy transparente Todo con humor, tenlo claro Aunque me marche volveré Ya te contaré lo que se siente Ahora que me voy te digo ahora que me voy Sé lo que puedo hacer currando y lo que soy Porque ahora que me voy os digo ahora que me voy Sé con quien cuento, quien es un jodido toy Yo soy mi perro, mal vivo en el averno No duermo, describiendo partes de un recuerdo Hip hop sabes que me entrego en alma y cuerpo Alguien te lo hace saber el tiempo Cuanto llevo en esto no sé pero si muero descontento Porque puedo y quiero dime que me impide hacerlo Yo domino el verso fluido como el químico en lamento Al yonki del cuaderno represento Yo conozco el precio, haciéndolo tan duro que presenta Lesiones donde más sufre el que dicta Yo voy con el chungo por el puerto fluyendo Consumiendo vida, elaborando letras tengo Confianza plena de quien me conoce ergo ¿Qué crees que voy buscando reconocimiento? Yo solo digo que soñé que haría esto 24 a 7 al micro mi energía vuelco Represento al micro, represento Represento escrito, represento Represento hip hop, represento Es algo tan simple como hacerlo Represento al micro, represento Represento escrito, represento Represento hip hop, represento Es algo tan simple como hacerlo Da igual a quien represente, yo me represento Cuantos intentaron verme muerto Cuantos creyeron que pisarme era buena idea, puercos Dime ahora quien creyó tu cuento Yo prosigo y suelto, material auténtico En mi tempo surco los mares del pretérito En mi velero el corazón tiene el mérito Y no naufragó pesa el pleito Hey yo Normalmente envuelto en retos Yo me debo a ti, te lo prometo Lejos de egoístas que anteponen su interés a los del resto No me olvidaré de que pretendo Puro sentimiento al micrófono Demuéstralo escribiendo y no hiriendo No conseguirás nada mintiendo Yo continúo haciendo caso a lo que siento 24 a 7 serio, soy un incendio I've been around the world and back again So you ain't talking to no fool Don't try to judge me by your other men You can't make me lose my crew Sé que caeré y que tendré que levantarme Yo remonto el vuelo, soy constante Sigo como un tanque que dispara líneas nítidas al margen De lo que se haga generando más contraste Yo me debo al arte, él es importante Aún contemplo el muerto con los ojos del amante Agradecido eternamente de encontrarte Otra noche en vela porque sé sacrificarme Cedo este diamante pulido cuando antes era solamente herida Hoy da vida a este cantante Con la tranquilidad que queda al contentarte Pura habilidad que más contarte El día que descanse verás cuánto hice para ti por ser brillante Daría lo que fuera por huir Matiz helado que lo imprimo a cada instante Quiero lo imposible, en consecuencia soy distante Solo un visitante en mi mente Te persigo con la soledad presente Que soñaste es un trámite Por la venida del fracaso interminable Y un sentimiento de poder que fluye permanente Dolido aunque lo cuente o el destino me encuentre perdido En textos te olvido fácilmente Y si termino no es por mí sino por verte Si es solo un sueño nunca esperes que despiertes Por siempre Esos problemas ya han pasado Sé que el tiempo corre más o menos según uno piense Chiqui, chiqui, por siempre Venimos a contarlo para que puedan sentirnos En chicas a no vieron más de esa mierda que das Por siempre Aprendí a controlar una emoción Si quieren más, baby Van a olvidar escribir Chiqui, chiqui, por siempre Dando el 100, lanzo un presa al aire Si en esta partida no arriesgas, no ganas Siempre Chiqui, chiqui, por siempre Y si te digo que no temas, no me creas Nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento Vivir la vida, mejor te olvidas de tu sueño Y si te digo que no temas, no me creas Nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento Vivir la vida, mejor te olvidas de tu sueño Te digo que pasé los 30 y no conseguí nada Luché duro por mi sueño, el cambio no me agrada Sé que la ilusión perdida vaga abandonada Un corazón ingenuo sueña cuando graba Y también ama, se entrega a la persona equivocada Haciendo añicos la razón y la esperanza ¿Cuándo marchará la tortura que me apaga? Dime cuándo seré yo, cuándo zarpará mi drama Vientos que me empujan, letras que naufragan La soberbia de la juventud se paga Cuando la vi le confesé que deliraba Mi poesía no debía ser escuchada Como te explico el sinsentido en una carta tan heriente Las barcas miran tu hilo sonrientes Con la amistad no es para nada diferente Llega un punto en el que ya no duele perder ni perderles Muere el inocente, muere toda fe Un puto cínico te envuelve y te somete sin placer La tristeza es como hablarle a la pared Se adormece mi cadáver vivo y sé Que ya no salgo de esta, que para ti ya es tarde Seré cobarde, siempre vi clara la respuesta Lo que viene ahora es una puta mierda Crece y sé feliz hasta que aprendas Y si te digo que no temas, no me creas Nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento Vivir la vida, mejor te olvidas de tu sueño Y si te digo que no temas, no me creas Nadie te prepara para afrontar la odisea El tiempo va pasando y la certeza va en aumento Vivir la vida, mejor te olvidas de tu sueño Y si 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 te olvidas de tu sueño